Hemos venido hasta la playa de Toró, en Llanes, para ver, para enseñarles tres especialidades que hace Pilar. Un placer gastronómico para todo aquel que los pueda probar y un placer profesional y personal estar con Pilar para echar el ojo y ver cómo lo hace. Pilar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por un entrante, que siempre fue un plato principal, pero lo vamos a acomodar a una forma de entrante, a un platito pequeño. Muy bien, ¿y eso? Y sería el rollo de bonito sobre torto de maíz, dos cosas muy típicas de la zona. Venga, pues vamos allá. Vamos a enumerar los ingredientes. Cojan lápiz y papel. Empezamos por lomos de bonito cortaditos a cuchillo, cebolla, perejil, huevo, pan rallado, leche, sal y pimienta. Este para el rollo de bonito. Vamos a pasar ahora a la salsa. Para hacer la salsa necesitaremos pimiento rojo, pimiento verde, cebolla y unas hojas de laurel, un poquito de ajo, zanahoria, vino blanco y fume de pescado. Que lo tenemos por aquí. Bien, solo nos quedan ya los tortos. Vamos allá, vamos allá despacito, para que les dé tiempo a coger nota. Para hacer los tortos, los ricos tortos de llanes, harina de maíz, harina de trigo, sal y agua templada. Importantísimo que el agua esté templada, Pilar, si no, no nos quedan bien. Si, si no, no quedan bien, no suben y no inflan y no quedan esa presentación tan guapa y crujiente que tienen los tortos. Venga, muy bien. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a empezar haciendo la mezcla un poco de lo que es la masa del rollo de bonito. Vamos allá. Cogíamos esto, le añadimos la cebolla, bien picadita, muy fino todo, tiene que estar porque si no, no cierra. Aquí teníamos el pan rallado, que lo tenemos que disolver con leche para que haga el cuajo aquí. Lo revolvemos, todo bien amasadito. Qué arte es esto de la cocina, a mí me encanta. Sí, sobre todo los resultados. Hombre, vaya, y sobre todo si entras a la mesa luego al comerlo, ¿no? Entonces vamos a echar así, vamos a suponer que esto quedaría bien así, por esta proporción. Echaríamos el huevo. Clara y la yema, todo. Todo, todo. Echábamos el perejil. Vamos a añadir también un poquito de pimienta. Con este tiempo que tenemos, además, son platos consistentes, que seguro que nos sentan bien al estómago, ¿verdad? Y el ajo, ¿me lo puedes pasar? Sí, un poquito de ajo. Yo puedo presumir de ser buen pinche, ¿eh? Sí, ¿eh? Esto de la cocina, hombre, yo lo intento, no puedo decir tampoco que se me dé mal, mal, pero no soy un experto como vosotros, ni mucho menos, ¿eh? Pero bueno, yo por lo menos ayudo y he hecho un cable lo que puede. Pues eso está muy bien. Lo revolvemos bien, ¿no? Entonces lo amasamos bien hasta tener una pasta que podamos moldear. Vale. Con esa pasta, luego haríamos un rollo, vamos a suponer, porque por el tiempo de la tele, que hay que amasarlo rapidito. Aquí el tiempo es oro, claro. Exactamente. Y entonces vamos a intentar hacer unas bolitas. Normalmente aquí pueden ser los rollos un poco más grandes. En este caso, como es un aperitivo, lo hacemos pequeños, ¿no? Lo hacemos pequeños para que las tajadas nos queden de una proporción pequeña. En esta zona se hace grande el rollo. Luego esto se enharina, se pasa por harina y se fríe, quedando unas... Un resultado que lo tenemos por aquí, ¿no? Sí. Ya vemos que lo pasamos por la sartén y quedó la parte de afuera doradita, normal. Crujiente y doradita, sí. Lo hemos cortado en estas rodajas que ya tenemos para aquí presentadas. Yo creo que es el momento, ahora que tenemos por aquí la salsa ya calentita, ¿verdad? Ponte por aquí conmigo. Ya tenemos la salsa calentita. Ahora lo que haríamos es ya meter la bola en la salsa. Exactamente. Hacemos el guiso con la salsa, con todos los ingredientes que teníamos ahí y ahí metemos las bolas para que se vayan haciendo poco a poco. Curlamos todos los ingredientes de la salsa, ¿no? Y ya vamos a la presentación. Aquí tendríamos la salsa ya elaborada y ahí metemos los rollitos de bonito ya cortados en lonchas para su presentación. Y nos quedaría entonces los tortos. Los tortos no los vamos a hacer porque yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe hacer un torto, ¿no? Sí, es algo ya muy típico que habrá en todas las casas. Pues vamos a evitar ese paso para que nos dé tiempo, ¿verdad? A hacer el plato entero. Pasamos a la presentación ya, entonces lo montamos en el plato, Pilar. Perfecto. Y mira lo que tengo por aquí escondido, que son esos tortos mágicos y esponjosos, como nos decía Pilar, que son el resultado de utilizar agua templada, que utilizamos agua fría, pues no nos van a quedar así. Señoras y señores, que este es un paso muy importante. Bueno, estamos ya metiendo las rodajas del rollo de bonito en la salsa. Y entonces lo calentaríamos ahí y ya pasaríamos a su emplata. Vale, vale, muy bien. Fenomenal. Ojo, qué buena pinta tiene esto, ¿no? Mejor sabrá, como diría aquel. Vale, entonces la paríamos un poquitín con la salsita. Este es el entrante para una persona. Sí. Qué importante es la presentación, ¿verdad? Así. Y luego con un salto. Sí, vamos a ver. Y nos cruzamos. Sí. Le echaríamos esto. Así está, primer plato. Fíjense qué buenísima pinta tiene el aperitivo, el entrante. No se vayan porque en unos minutos volvemos a esta cocina de Llanes para hacer... Vamos a hacer el segundo plato, que son mil hojas de solomillo en una salsa de setas con Pedro Ximénez. Plato principal. Plato principal, sí. Plato principal y después el postre, no se lo pierdan. Volvemos ahora mismo. Segunda especialidad de Pilar Celaya, que nos va a hacer en su restaurante de la playa de Toró, en Llanes. Pues en la anterior receta hicimos un rollo de bonito sobre torto de maíz. ¿Y con qué nos vas a sorprender ahora? Y ahora tenemos solomillo de cerdo en hojaldre en una salsa de Pedro Ximénez y setas. Bueno, solo con ese nombre ya tiene muy buena pinta. ¿Te parece si enumeramos los ingredientes? Venga, cojan lápiz y papel. Lomos de solomillo de cerdo necesitaremos para este plato, además tienen muy buena pinta, muy frescos. También para la salsa, setas de cardo, cebolla cortada en juliana, un vino dulce, unas láminas de ajo, un fondo de carne, sal y luego para el hojaldre, Pilar, vente ya conmigo por aquí, necesitaremos huevo y la masa. La masa de hojaldre. La pasta de hojaldre en vez de hacerla, la compramos porque hay unas elaboraciones muy buenas, ¿eh? La relación cariño-pratio es maravillosa. Entonces lo que hacemos con el cortapasta, cortamos ahí y cogemos una yema de huevo para pintar un poco por encima. Esto, una vez pintado, lo pasamos al horno, que son 180 grados durante unos 10 minutos. 180 grados, 10 minutos en el horno y el resultado, pues es este que tenemos aquí, unos como hincha, que doradito queda por encima, gracias a haberlo pintado y ya tenemos el hojaldre. Lo reservamos a un lado y nos ponemos a darle, bueno, vuelta y vuelta a los lomos. Ahora vamos a coger los lomos de solomillo y los vamos a poner en una sartén bien caliente para solo que se cierre la carne por fuera. Hacemos vuelta y vuelta. Previamente los teníamos adobados con un poquitín de ajo y sal, ¿eh? Vamos a dejar un poco más. Es bastante común eso de que, oye, pero si es que a mí no me sale como a ti, ¿cómo lo haces? Pues igual son detalles tan básicos como este, el aceite tiene que estar bien caliente. Muy caliente para que cierre la carne y no se desangre. Entonces una vez que cierra, queda marcadina. Y la carne tiene que estar en su punto tirando hacia poco hecho, ¿no? Hacia poco hecho aquí, porque luego ahí vamos a añadir la salsa que hicimos previamente con esos ingredientes. Con la seta, con la cebolla juliana, que la tenemos aquí preparada, ¿eh? Que la tenemos ahí terminada, la salsa. Fíjate qué buena salsa, qué buena pinta tiene esto, pues ¿con qué más? Con el Pedro Siménez, que es el vino dulce que utilizamos en esta ocasión, con el fondo de carne, con el fondo oscuro, es una salsa de carne concentrada. Entonces ahora que ya casi está marcado, pero muy poco hecho, vamos a ir añadiendo un poco de salsa. Y teniéndolo así todo a mano, pues es muy fácil hacer este plato. Exactamente. Y ahora ya vamos al montaje. Aquí ya se haría al punto del gusto, un poco más. Uy, me recuerda a una hamburguesa, una hamburguesa un poco más fina de lo normal, ¿eh? Una vez que lo veas emplatado te va a parecer más. ¿Te ayudo? Sí, por favor. Lo montamos aquí, ¿te parece? Bien. Entonces ahora ya cogemosla. Bueno, bueno, bueno. Espectacular, ¿eh? La carne. No nos vamos a animar tampoco a comerlo con la mano, ¿eh? Vamos a ver las comparaciones con la hamburguesa, las justas. Bueno. Sí. Lo tapamos. Vale. Así, y vamos a echarlo... Ya, muy bien, mira. Y ahora vamos a ensalsear un poquito. Vale. Ah, ajá. Vamos a ver. Un poquito de la salsa con la seta de tardo, con la cebolla, con el vino. Vale. Y ahora solo nos faltaría echar una reducción de Pedro Ximénez... Que la tenemos por aquí en este biberón, ¿eh? En un biberón. Nada más. Y hay que pintar el plato también. Bueno, la presentación... La presentación para que quede... No solo la de la vajilla, ¿eh? También estos últimos toques, ¿verdad? Entonces ya le da como un detallín más dulce. Bueno, pues solo lomos de solomillo de cerdo con hojaldre, ¿no? O en hojaldre, porque van dentro, claro. Con hojaldre y una salsa de setas y Pedro Ximénez. Bueno, espectacular. Aperitivo, plato principal y ahora nos queda el postre. ¿Qué va a ser de postre? Vamos a... Va a ser un frisuelo, también muy típico de Asturias, relleno de una compota de manzana casera. Bueno, frisuelo, el frisuelo de siempre, pero al estilo de Pilar, ¿eh? No se vayan, en unos minutos nos ponemos con el postre. Tercera receta de la tarde, tercera especialidad de Pilar Celaya, que nos está haciendo en su restaurante de la playa de Toró, en Llanes. Es el momento del postre, el momento dulzón. Vamos a hacer un frisuelo. Vamos a hacer un frisuelo, que es también muy típico asturiano. Hombre, vaya. Y relleno de una compota de manzana, que también, vamos, ya no puede ser más asturiano, y con un culi de chocolate por encima, o sirope de chocolate. Perfecto. Vamos a enumerar los ingredientes. Para los frisuelos, pues como todos ustedes sabrán, un poquito de leche, harina, sal, azúcar y huevo. Para la compota de manzana, pues fíjense, un par de manzanas, una ramina de canela, que le va a dar ese toque aromático que tanto nos gusta, azúcar, un chorro de coñac. Y finalmente, para decorarlo, con un sirope de chocolate, que lo tenemos en este biberón y que hicimos gracias a estos trocinos de chocolate negro. Pilar, madre mía, vaya manera de terminar este menú. Sí, el chocolate tiene que ser con mucho porcentaje de cacao. Bueno, tenemos la sartén caliente para hacer el frisuelo. Y aquí el resultado de la mezcla de la leche, la harina, azúcar, sal y el huevo. Por aquí lo tenemos. Te lo paso. Oye, como pinche... Sí, sí, yo pincho y corto. De todo, de todo. Vale. Vamos, vamos a echar un poquito. Siempre que, cuanto más finín salga el frisuelo, más rico está, ¿eh? Lo presentamos como que es algo muy sencillo, pero ojo que tiene su ciencia esto. Entonces lo dejamos hacer. Yo era una cosa que hacía mi padre de pequeña, pero vuelta y vuelta a un momento, ¿eh? O sea, que creciste viendo cómo se hacían los frisuelos. Toda la vida, toda la vida. Pero no soy tan experta como era mi padre, ¿eh? Lo tendrás dominado ya, imagínate. Bueno, pues... Bueno, dejamos un poquitín que coja la costra por debajo para poder darle la vuelta, ¿eh? Ah, vale. Vamos a ver si despega. Supongo que a todos los turistas que vienen por aquí por Llanes y de repente deciden pedirte este postre, se sorprenderán, ¿no? Porque para ellos igual les parece más el típico crepe de toda la vida, pero de repente lo toman con el sirope de chocolate, con la compota de manzana. Y dirán, uy, uy, esto es nuevo para mí. Cuajar un poco más, porque si no, corremos el riesgo que al darle la vuelta se nos rompa todo. Entonces tenemos que hacer que el cuajo de abajo sea... Bueno, pues pequeños truquillos que estamos aprendiendo gracias a Pilar. Si es que a mí me consta que hay mucha gente joven. Y ya está. Nos está viendo mucha gente joven también que en esto de la cocina no están muy duchos. Y dicen, oye, bueno, pues vamos a aprender también a hacer frisuelos. Algo muy básico, asturiano, pero que hay que saber, ¿no? Pero hay que saber, ¿eh? Porque es algo que se tiene olvidado en la cocina. Son estos postres que se están de toda la vida, pero que ya no se hacen en casa. Bueno, la ropa leche, postre austuriano también donde los hay, eso volveremos otro día a hacer lo que lo haces muy bien. Le damos la vuelta. Muy bien. Y ya tenemos el frisuelo aquí. Entonces este frisuelo pasamos simplemente a rellenarlo con la compota de manzana. La compota de manzana que la tenemos por aquí y que habíamos hecho con las manzanas, con la rama de canela, con el azúcar, el chorro de coñac y nada más. Porque veo el chocolate, pero eso es para luego. Entonces ahora ponemos una compota de manzana asturiana, muy rica. Y después del rollo de bonito, después... Es todo asturiano, todo. Después de los lomos de solomillo de cerdo, hay que dejar un hueco para este postre, que merece la pena. Le damos con el sirope de chocolate, que también lo hacemos. Ponemos una ramita de menta. Una ramita de menta, ¿eh? Eso le va a dar un toque también. El sabor fresquín. Vale. Y ya está. Y ya lo tenemos. Muy fácil. En un momentín, además, ¿verdad? Bueno, pues el último plato de este menú, un frisuelín relleno de compota de manzana. Yo no sé qué hacer ahora, si dar un paseo ya para bajar todo esto... Por la playa. Por la playa. Vamos a la playa a dar un paseo. Ahora, porque con hambre no creo que haya quedado nadie hoy.